De un momento a otro podría oficializarse la autorización por parte de la Agencia Federal de Aviación a la transacción de arrendamiento del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Margarita Ponte tiene reacciones a estos informes. Adelante Margarita. La determinación de la Administración Federal de Aviación parece estar inclinada a una aprobación en términos del contrato de arrendamiento de esa instalación. El Aeropuerto Principal de Puerto Rico está con nosotros aquí, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, quienes se oponen a este contrato. Bueno, déjame decirte que aquí también vienen los comerciantes que son los que se van a ver afectados directamente. Estos comerciantes no tienen cuánto va a ser la renta, no tienen el término que le van a dar de duración del contrato. O sea, están en una misma valencia única y su futuro económico depende de esos negocios. Y son alrededor de 35 pequeños y medianos comerciantes que hay en el aeropuerto. Al igual que la seguridad del aeropuerto, que dice el contrato que aunque Aerostal puede hacerse cargo de la seguridad, tiene que seguir los parámetros federales. Pero no quiere decir que puedan retener a lo de TCA. Y eso es un problema serio para la seguridad. Le pregunto, ¿la determinación de la Administración Federal avalando, verdad, allanando esta negociación, este contrato, va a recibir el repudio acá en la Cámara? Naturalmente. Yo espero que, en día de hoy se ha comentado que podría bajar esa decisión. Yo espero que sea en la negativa. Pero en caso de que sea positiva, nosotros tenemos un informe contundente, con muchas sustancias, con muchos fundamentos. Y estoy seguro de que este informe, de ellos recibirlo y no dan el espacio de ellos analizarlo, sería en contra de la privatización. ¿Un punto neurálgico, quizás, del informe que ustedes tienen tanta confianza? Bueno, en los estudios económicos, estudios económicos, donde tres economistas, Herrero, Alameda y Heike, vinieron aquí, presidentes de la asociación de economistas, nos dijeron lo devastador que sería que pasase el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a mano privada. Por eso no había desarrollo económico en los regionales. Y eso es un problema serio. Oiga, le pregunto, ¿cómo queda entonces el legislativo con el Ejecutivo? Bueno, nosotros cumplimos con nuestro mandato constitucional. También eso lo vamos a hacer llegar al señor gobernador para que lo evalúe. Pero lo importante de estas vistas y de parte de la comisión es que hemos cumplido con el pueblo de Puerto Rico. Señor presidente, jadicó la resolución número uno, le estudiamos, invitamos a todas partes interesados. No vino nadie a favor de la transición, no vino nadie. Y se le invitó, porque en cada vista yo anunciaba que aquellas personas que estuviesen a favor, no pidieron. Amigos televidentes, tendremos más detalles esta tarde en las noticias a las 5 hasta entonces. Gracias Margarita, en torno a la privatización del aeropuerto, la expresidenta.